Bueno, pues hoy, segundo concurso, uno contra uno, de Leima Coruña, y hoy tenemos, pasan por el test, Osva Matullonis y Pechi. Primera pregunta. ¿Quién fue el primer presidente de Lituania? Ok, ok. Una, dos y tres. Vamos con la segunda pregunta. ¿En qué ciudad nació vuestro compañero Yaktas? Una, dos y tres. ¡Correcto los dos! Empieza a ser un poco lituano ya. 2-1, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se llama el faro de A Coruña? ¿Qué, qué? Realmente, realmente, realmente. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo se llama? Una, dos y tres. Creo que estoy bien. No, no. No, no. Y Pechi, la torre de Hércules pertenece al mismo barrio donde nació Harley. Sí. ¿Cómo está? Monte Alto. Monte Alto. ¿A qué se dedica Aluman, uno de nuestros patrocinadores? Es muy fácil. Una, dos y tres. Correcto. Hacer, cambiar ventanas. Sí, señor. Ventanas. Además de otras cosas del aluminio, pero sí. Siguiente pregunta. Seguro que no lo pronuncio bien, pero ¿qué ingredientes lleva él de Pelinay? ¿Cuáles son los ingredientes? Una, dos y tres. Sí. En español. En inglés. Siguiente pregunta. ¿Cuál de vuestros compañeros de equipo dijo que su sitio favorito de la ciudad era su sofá? Quizás no. Quizás hay dos personas. No. Yo diría uno, dos, quizás tres. Sí. Sí. Ok, primero pensé que es Javi. Una, dos y tres. Y ahora... Dago. Dago Peña. Dago Peña. Dago Peña. Hay una palabra gallega que se dice morriña. ¿Cómo se escribe? ¿Se repite? Morriña. Es echar de menos algo. Una, dos y tres. ¿Qué paliza están llevando? ¿Qué paliza están llevando? Oh, no. Dobler. Dobler. Ok. Ok. Bueno. Cuando os preguntamos sobre vuestras comidas, os preguntamos si la tortilla era mejor con cebolla o sin cebolla. ¿Qué creéis que respondió la mayoría de vuestros compañeros de equipo? Si estoy equivocado, no quiero jugar en esta equipo. Uno, dos, tres. Ven. ¿Sí? Sí. Yo quedo. Me quedan dos. Osva. Tienes que hacerle tú una pregunta a Pecci y Pecci te va a hacer una pregunta a ti. ¿Y tú? ¿Cuántos hermanos tiene un Romaric? ¿Verdad? Sí, 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 sí. ¿Verdad? 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 Sí, 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 sí. Un, dos, tres. Oh, and look, here is the first answer, Smetono. For the first question. I didn't show, I was right. You didn't see by the smile, but there was answer. So, actually it's all good. Ok, let's keep going with Roma. Against what team you scored a buzzer beater last season? When he played together. Ah, we played together. I remember. ¿De Puskó? Granada. Ah, from the same letter. I remember. I remember the same letter. Acabamos. Recordar que podéis mandar vuestras preguntas a arrobaBasketCorona en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Y en el siguiente reto se las haremos. Osva, ¿quién quieres que sea el siguiente que se sienta aquí? Gery. Gery. Zack. Zack. ¿Eh? Zack. Gery y Zack. Perfecto. Pues nos vemos en una semana o dos con Gery y con Zack. medals de que lleguen flaggo. Assessment P ull. Calabios. mín. Litos de la l.. Cap緊icamente. Gracias.